Como la luna mira el sol, como el viento al calor, como si fuera una utopía, así estoy yo. Quiero robar tu corazón porque hay en ti una ilusión, simplemente quiero que seas mi canción. Es claro ser feliz cuando te veo sonreír, le agradezco a Dios por tu estar junto a mí. Yo solo quiero ser esa luz en oscuridad, yo quiero ser tu protector, llevar en mí tu miel de amor. No quiero perder ni un segundo en soledad, quiero pasar contigo el tiempo y ser dos hojas al viento. Y al mirar en tu vida, tu vida y la mía eres ese aliento que alegra en mis días, solo quiero tenerte de la mano por más de un verano. A tu lado estar contigo es todo, tú eres mi todo, eres tú mi amor, eres tú mi tesoro, eres el camino en mi andar, eres la luz en mi caminar. Eres el silencio que necesita el viento, quiero compartir contigo, estar sentado sin silencio, ver el mar. Y cuando miro al cielo, yo pido en silencio, cuidar tu amor, cuidar tu andar, poder brindarte todo y más. Yo solo quiero ser esa luz en oscuridad, yo quiero ser tu protector, llevar en mí tu miel de amor. No quiero perder ni un segundo en soledad, quiero pasar contigo el tiempo y ser dos hojas al viento. No quiero perder ni un segundo en soledad, quiero pasar contigo el tiempo y ser dos hojas al viento.